Buenas chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hace un montón de tiempo que ya no grababa así vídeos como más tutoriales o enseñándoos cositas porque últimamente pues estoy grabando muchos vlogs y de hecho ya estamos terminando con un par de vlogs más que se han quedado ahí rezagados y ya pues comenzamos un nuevo año que antes de nada deciros que muy feliz año 2018 que acabas de comenzar y bueno recuerdo este mismo vídeo que grabé el año pasado también enseñándoos mis regalitos de reyes y comenzaba diciendo mis propósitos para 2018 sí que es verdad que he cumplido algunos, otros me han costado un poco más y hay algunos que no he sido capaz de cumplir pero del que más orgullosa estoy es de haber conseguido superar mi fobia os voy a dejar por aquí linkado ese vídeo para que veáis porque ahí se os explicó exactamente qué es lo que me pasaba y demás y bueno pues ahí os explico que yo tenía ese propósito de superar mi fobia y tengo que deciros que en 2017 he sido capaz de cumplirlo de cumplirlo y de hecho lo he cumplido bastante a menudo porque bueno eran cosas de analíticas y demás que yo era incapaz de hacerme una analítica y por fin por fin este año lo he conseguido así que estoy super 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 contenta y bueno pues realmente para este 2018 la verdad es que no me he parado a pensar cuáles son mis propósitos porque de hecho nos espera un 2018 si Dios quiere muy, como diría yo, muy aventurero creo muy, muy un poco que no sabemos cómo va a suceder porque las que me seguís por los vlogs estoy embarazada y esperamos para abrir a una bebita que se va a llamar Julia y entonces realmente no tengo unos propósitos muy marcados creo que el mayor propósito que tengo es el de ser una muy buena madre y todavía no sé cómo va a ser así que ese es como mi propósito fundamental para este 2018 y bueno no sé, también me gustaría saber vuestros propósitos porque no sé, me los podéis dejar aquí en los comentarios y así un poco comentamos y hablamos sobre qué esperamos de este nuevo año que es un nuevo año, es una nueva oportunidad para hacer cosas y no sé, es como borrón y cuenta nueva así que me encantaría también saber cuáles van a ser vuestras metas para este año y bueno, no me voy a enrollar más porque realmente el propósito de este vídeo es enseñaros mis regalitos de reyes bueno, mis regalitos de reyes y alguna cosita que ha caído también para Papá Noel así que si te interesa y después de este gran rollo dentro vídeo que comenzamos bueno, si me preguntáis por el maquillaje deciros que en mi Instagram os he subido hace poquito una paletita de Zoeva que tenía muchísimas ganas de tener pues la he realizado con la Caramel Melange de Zoeva y tengo que deciros que me ha encantado mirad qué pigmentación y la verdad es que tiene unos colores preciosos y como sé que me lo vais a preguntar pues que sepáis que está hecho con esa paleta y en los labios llevo un labial líquido de Nabla que se llama Broadway y la verdad es que es súper súper bonito también iba muy a juego con este jersey que me compré en Primark color Mostar y ahora sí que sí, vamos a comenzar por los regalitos bueno, comentaros que los reyes saben perfectamente que a mí el lettering me encanta y este año ha caído un librito de lettering que la verdad todavía no he tenido mucho tiempo de sentarme a verlo tranquilamente y de hecho tengo pensado grabaros un vídeo con mis libros de lettering porque me lo preguntáis muchísimo sí que es verdad que llevo un tiempo sin subir nada de bullet journal, de lettering en general de cosas de papelería y bueno, en general un poco scrapbooking y tengo pensado hacer un vídeo de esos porque me preguntáis muchísimo y bueno, pues este es uno de los libros que me han traído los reyes se llaman Los grandes secretos del lettering y es de Martina Flor y bueno, pues por lo poquito que he podido ver es un poco pues dibujar letras desde el boceto al arte final incluso habla de programas digitales para digitalizar letras no sé, tengo la verdad muchas ganas de profundizar un poco más en él porque me ha parecido muy interesante el enfoque del libro así que ya os contaré cuando vea un poquito más en detalle otra de las cositas que me han traído los reyes y que sabían que me hacía mucha falta son unas zapatillas nuevas mirad que chulas son grises con el símbolo de Nike en rosa y la azuela blanca me parece que son preciosas y chicas, que me hace falta porque me tengo que mover ahora bastante porque tengo que estar muy fuerte para el parto y a juego con las zapatillas también los reyes me han traído esta chaqueta que es chulísima y ¿sabéis qué es lo mejor de esta chaqueta? pues que entra mi pan fin y la verdad es que es súper cómoda mirad es ya un poco más finita para ahora, para cuando pase febrero y demás para salir a andar y no sé yo la he visto así como muy cómoda y no sé los reyes es que me conocen muy bien y mirad que guay es negra con el forro interior en rosa fucsia y me encanta mirad que chula a ver ¿veis qué guay? no sé es muy chula, ¿no? muy guay pasamos ahora a Papá Noel y es que Papá Noel sabía que yo necesitaba un cojín para dormir este es gigantesco de hecho no cabe en la cámara mirad y viene tres partes viene esta que es la que estoy utilizando ahora ahí viene Romedio lo habréis escuchado ya, ¿no? y son tres partes de cojín que se pueden ir añadiendo según vas necesitando ¿veis aquí? el enganche bueno, aquí es donde pongo yo la calcita y esto de aquí es donde meto las piernas y la verdad es que luego se pueden añadir más elementos tiene aquí otro elemento que hace como un hacer para reponer la cabeza pero yo en este caso solo necesito para meter mi pance y las piernas y la verdad es que es un acierto porque ahora duermo muchísimo más cómoda y me está gustando mucho bueno, más cositas los reyes me han traído he extraído varios estos pendientes que la verdad me han gustado muchísimo pero al ser bisutería los voy a tener que descambiar porque es que ya hace tiempo la última vez que recuerdo que compré bisutería tuve que quitarme unos pendientes antes de salir de casa porque me empezaron a picar muchísimo así que estos me han gustado un montón porque de hecho vienen a juego con esta camisa que también me han traído los reyes que me encanta que es de lunares también es de chavibario supongo que todavía estará en tienda lo mejor de todo es que también me cabe la pance y y van geniales con los pendientes pero ya os digo lo voy a tener que descambiar porque es que no 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 mis orjillas no lo soportan así que bueno pues ya lo descambiaré pero la camisa me la quedo porque me encanta o sea es de lunares y y no sé a mi me encantan los lunares así que esto sí que me lo quedo y ha sido un acierto absoluto me gusta muchísimo más cositas en este caso los reyeses que este año saben que me hacen falta muchas cositas por las dolencias propias del embarazo y me han echado un saquito de estos que tienen como semillas que bueno a simple vista parece así como bueno pues un saquito de semillas y demás pues creo que es lo que más ilusión me ha hecho de todos los regalos porque lo estoy utilizando muchísimo tiene semillas de avena creo y lavanda y bueno huele esto huele pero toda la casa vale esto es moverlo y ya huele todo el ambiente y bueno supongo que conoceréis este tipo de saquitos se meten en el microondas de uno a dos minutos según el tiempo que lo vayas a utilizar y las semillas guardan muchísimo el calor entonces pues sobre todo para el tema de las dolencias de la espalda y demás pues te lo pones y ese calorcito que es así como un calor muy agradable no sabría como decir pero es un calor agradable barra terapéutico y la verdad es que lo estoy utilizando un montón por la noche lo he metido calientito en la cama y no sé me encanta y luego también cuando me siento en el sofá un ratito que tengo las manos frías o algo así pues también lo caliento un poquito y de momento tengo las manos calentitas así que no sé es un regalito que me ha hecho mucha ilusión que me hacía falta y que me ha gustado también un montón bueno chicas pues otro de los regalitos es que ya os digo este año los reyes han venido súper hiper mega cargados hasta para julio y regalitos así que atentas me han traído también una cartera la verdad es que yo últimamente he estado utilizando carteritas de estas pequeñitas porque realmente es lo que utilizo pero también me apetecía tener una cartera de las más grandecitas para tener toda la documentación y creo que ahora cuando nazca julia creo que también me vendrá mejor tener pues eso algo más de espacio en la cartera y no esas pequeñitas y bueno la verdad es que está bastante bien tiene un montón de compartimentos sobre todo el de las monedas que eso es muy importante y para meter un montón de pues eso de tarjetas de compartimentos para algún papel así más importante la verdad es que está bastante bien distribuida y no sé me ha gustado un montón el color la forma se cierra muy bien me parece muy compactito otro acierto de reyes ah chicas otra de las cosas que me trajo papá noel fue dos nuevos charms para la pandora y una de ellas es un carrito que ahora os pondré imágenes estaréis viendo imágenes en primeros planos es un carrito de bebé y una un char circular con tres cristalitos en rosa clarito y bueno pues no sé como ya sabéis pues julia es una niña y esto me lo regaló mi suegra y pues eso la pelotilla rosa es más pues símbolo de niña y el carrito no me digáis que no es monino por favor la verdad es que es chulísimo y eso también me hizo muchísima muchísima ilusión bueno los reyes magos saben que estoy gastando un montón de cremas y de aceites y que casi me estoy bebiendo los aceites para hidratarme la pancita y en generar todo el cuerpo porque ya creo que os lo he comentado en alguna ocasión también cuando llega el frío las piernas me pican muchísimo y siempre me las tengo que tener hidratadas para aliviar esos picores y fijaros que ser más bueno me han traído son estas cremitas de mustela que vienen con este neceser que me va a venir estupendo para el hospital cuando nazca julia que tiene así como para meter lo básico no sé me parece muy chulo y caben las dos cremitas estas una de ellas es para los picores de la pancita que la verdad me la he untado ya en varias ocasiones y tengo que deciros que no es nada pegajosa se absorbe súper rápido pero sin embargo si me toco la pancita siento como la hidratación de la crema pero sin ser pegajosa no sé me ha gustado y bueno pues está testada y todo eso para embarazadas que es súper o sea que se puede utilizar que no va a dañar al bebé ni nada por el estilo así que no sé es algo que me ha como tranquilizado utilizar porque sé que es totalmente está totalmente testado clínicamente para ese fin así que estoy muy contenta tanto con la crema de la pancita como con la crema de piernas que también es para picores la única pega que le encuentro a la crema de piernas es que bueno para las fechas que son es efecto frío efecto refrescante a pesar de eso tengo que decir que el efecto no es un efecto muy 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 intenso que digas uy Dios mío esto me da muchísimo frío la verdad es que es un efecto leve y sí que es verdad que siento cien por cien que me relaja esos picores horribles de estos fríos que están viniendo así que súper contenta también es que los reyes este año han acertado muchísimo conmigo la verdad se han portado súper bien ah y también en ese paquetito que me lo trajo mi hermana venía este bote de de aloe vera que también es pues eso aloe vera puro pone y me ha gustado mucho el formato que tiene que es así como una hoja de aloe y me ha parecido chulísimo y tengo que deciros que también me estoy bebiendo el aloe vera no sé cómo lo hago porque para antes de que me llegara esto a mi vida me echaba el aloe vera en las piernas y no sé no llevo pues ni dos meses con un bote de que me compré de aloe en la farmacia y ya se me está acabando vale así que este me va a venir súper súper bien y supongo que luego para el verano cuando nazca julia y demás pues también es un producto que se suele utilizar mucho sobre todo después de tomar el sol y demás pues súper bien también y bueno seguro que ahora también estáis deseando ver los regalitos que le han traído los reyes a julia porque como ya os comenté julia si viene en un mes o algo así no tiene ni un pañalito señora y bueno sigue sin tener pañalitos pero por lo menos algo de ropita y algún que otro juguetito tiene así que vamos a ver que es lo que le han traído los reyes bueno pues le han traído un chupetito con su nombre vale esto también me hizo mucha ilusión es un chupete rosita que pone aquí que es de silicona de 0 a 6 meses y eso quiere decir además trae aquí como un protector que esto no sé como que me ha gustado porque si no lo está utilizando le pones esto y ya bueno pues si se cae o lo que sea no no se le ensucia la tetina y bueno como veis aquí pone julia vale o sea muero de amor esto fue idea de mi cuñado que lo vio y se lo pidió y pone julia que bonito y bueno pues mirad que tetinita tan pequeña ay es que yo me muero de amor de verdad con esas cosas me muero porque en fin el misterio de la vida así que ya julia tiene su chupete con su nombre aunque ya tiene varios ya le han regalado varios y supongo que los utilizará todos y como os comento también le han traído un juguetito y de verdad yo sabía que julia iba a tener a la jirafa Sofía pero no sabía que se le iban a traer los reyes no sé si la conoceréis esta jirafa es uno de los juguetes más vendidos para niños de 0 a 6 meses si no me equivoco y bueno es una jirafa que está hecha con siliconas naturales si no me equivoco se lo ponía por aquí en algún sitio bueno si queréis más información sobre esta jirafa la verdad es que está muy bien porque cuidan mucho los materiales son materiales o sea es caucho natural y ese caucho natural pues es un poco similar al de la leche materna entonces hace como que el bebé esté como más vinculado al juguete y hay de varios tamaños vienen varios hay varios sets pero bueno el de julia es esta de aquí mirad que cosa más bonita y de hecho cuando mirad y que monada pues eso cuando estaba abriendo en casa el paquetito de la jirafa mi madre recordó que yo cuando pequeña también tenía una jirafa fijaros lo que son las cosas de la vida que mi animal favorito cuando era pequeña era una jirafa así que no sé espero que a julia también le gusten las jirafas y eso yo tenía una jirafita y siempre le estaban moliendo los cuernitos estos que tienen aquí y me encantaba y ya está oh mmm que bien huele no sé de hecho tiene un olor que me recuerda a mi infancia oh que bonito me encanta que monada que guay ah mira y aquí viene un sobre esto no lo había visto yo ah bueno claro es lo que os comentaba que viene hablando un poco pues de los ingredientes del caucho que tiene y demás que veis viene todo en los sets que hay que guay que chulo os lo recomiendo si tenéis si os interesa conocer un poquito más sobre esta jirafa y demás poned en google la jirafa sophie niños o bebé o algo así y os saldrá y tendréis más información mucho más intensa y de hecho podéis comprarla en amazon porque yo ya regalé una jirafa sophie a una amiga mía que tuvo hace poco un bebé y se la regalé y el sabor y bueno más cosas más cosas para julio pues veréis esto se lo han traído los reyes de ronda mirad esto es un trajecito mirad mirad por favor esperad a ver como hago para que lo veáis bien ay que me muero mirad mirad que traje por favor mirad las mangas es rosita es que yo no soy capaz como de imaginarme o sea un cuerpito aquí dentro no soy capaz de imaginarlo no soy capaz con sus con sus patitas y una capotita que a mí esto mi madre sabe que no me gusta a veces estas cosas para los bebés no me gustan señora no me gustan no me gustan o sea los gorros típicos que se ponen las personas más pequeños pues sí pero las capotitas estas que no me gustan me parecen como de muñecos de estos antiguos ay no sé no me gustan y otro lo han traído los reyes ahí en ronda que mirad que bonito mirad que bonito este es beige tiene así es como muy delicado tiene un lacito es de cero meses y viene también con sus patitas mirad mirad que cuerpo ¿eh? ustedes me imagináis un cuerpito aquí dentro porque yo todavía no me lo imagino y bueno chicas estos han sido mis regalos de reyes para mí y para Julia creo que no hay nada más no, no hay nada más y nada espero que os haya gustado pasar este ratito conmigo y con todos mis regalos para mí y para Julia espero pues eso que tengáis unos propósitos ahí súper marcados y que seáis muy 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 felices para este nuevo 2018 así que nada os mando un beso gigantesco y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao 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 Gracias.